Fernando Spiner, director de Cina y Televisión. Su paso por el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, cuna del neorrealismo y la comedia, la italiana, marcó su carrera como cineasta. Spiner se consolidó como un director que abordó géneros como la ciencia ficción y la adaptación literaria. Series como Bajamar, Los Siete Locos o films como La Sonámbula y Abayay son algunos de sus títulos más relevantes. Su última producción, La Boya, recupera parte de su historia y transcurre en su ciudad natal, Villa Gesell. Fernando Spiner, ganador del premio Nuevas Miradas. Bienvenido, Fernando Spiner, nuevamente a la Universidad Nacional de Quilmes. Pero la verdad, este es uno de los momentos donde uno agradece que la universidad genere espacios de reconocimiento. Pero además, me parece que también se premiaba un proceso de trabajo, llevar a Roberto Art a una miniserie televisiva. Y como se proponían ustedes, que no era una versión libre, sino era intentar expresar el universo de Roberto Art. Era un reto inmenso, ¿no? Sí, sí. Fue realmente un proceso de creación colectiva, ya desde los productores, que Alejandro Montalbán, Gabriel Reches, Daniela López Castán, que habían hecho el año anterior Borges por Piglia. Ya la presencia de Ricardo Piglia, con quien yo había tenido la suerte de... Claro, fue reencontrarte con Ricardo, ¿no? Absolutamente. Habíamos compartido el guión de mi primera película, La Sonámbula, junto a Fabián Bielinski. Y bueno, un orgullo de que él me propusiera para semejante proyecto, ¿no? Un proyecto enorme, las obras de Roberto Art. Obviamente, hacer época es muy complejo. Y un poco por ese lado fue, junto a Juan Mario Roust, que hicimos un trabajo previo de dirección de arte general de la serie, que tomamos la decisión de combinar material de archivo de los 30 con el vivo que estábamos generando con ese elenco extraordinario. Fabuloso. Que pudimos juntar y que pudimos convocar para la serie. Una ventana para que entraran los 30, ¿no? Lo vemos. ¿Por qué me dio el dinero? No es dinero para mí. Me agarró en un buen momento. En dos días lo recupero. ¿Y cómo es que teniendo tanto dinero se sigue dedicando a lo que se dedica? Cada mujer me deja dos mil pesos de ganancia, sin hacer nada. ¿Usted lo dejaría? ¿Y usted las quiere a ellas? Mire, si viene un médico y me dice que a una de mis chicas le queda una semana de vida, la vasca, a quien yo le tengo aprecio, está conmigo hacia allá. Tiempo. En cuatro años me ha dejado 30 mil pesos de ganancia. La dejo que trabaje seis días y el séptimo que reviente. La uno ve este archivo y además lo otro que no puedo dejar de decir que es fabuloso Fanego también, ¿no? Gran actor. Un casting. La verdad que sí. Gran actor Fanego. Gran actor Diego Velázquez. Que encarna un Ardozain fabuloso y un elenco extraordinario de actores. Porque además son diálogos difíciles, ¿no? O sea, por muchos casos es una adaptación pero preserva diálogos literales. Y la verdad que para un actor... Sí, la verdad que sí. Y en este caso tuvimos la suerte de que son obras que los actores conocen. De hecho, el protagonista, Diego Velázquez, conocía muy bien y él traía anotaciones permanentemente. Y nosotros, por el estilo que tenemos con Ana, pero por la necesidad del trabajo, recurríamos mucho a esas reflexiones y siempre volvíamos a las obras. Claro. Que era la gran indicación de Ricardo. Volvamos a leer esto, tratemos de entender por qué dice lo que dice y tratemos de que el espíritu de Roberto Art esté vivo en esta serie. Cuando lo pensás desde el hoy, ¿qué valor tuvo para vos en tu formación esa experiencia increíble de estudiar en la legendaria Cinecità, en los años 80 además, ¿no? Cuando estaban vivos grandes como Fellini, Scola. Era ese el gran valor de estar ahí. Primero, en un país con una tradición cinematográfica increíble, con movimientos extraordinarios como el neorrealismo, en la comedia a la italiana, en el nuevo cine italiano en los 60, y con grandes autores vivos. De hecho, tuve la posibilidad de participar en el rodaje de Ginger and Fred de Fellini, porque la escuela está dentro de los estudios. Claro, increíble. Y hay una ley que obliga a que los alumnos del Centro Experimental sean parte de las producciones, y de también cruzarme y de escuchar a Héctor Scola, a Monicelli, y de tener como profesores, ¿no? A Furio Scarpelli, guionista de toda la comedia italiana, nos habíamos amado tanto, los desconocidos de siempre. Y la posibilidad de entrar a trabajar en la industria del cine italiano, en donde trabajé como asistente de dirección, y hice, digamos, hice todos los recorridos. Estudié, me formé, fui pizarrero, asistente de dirección. ¿En qué años estuviste exactamente? Entre el 81 y el 86. O sea que agarraste el final de la dictadura argentina. Efectivamente, efectivamente. Y pude convivir con muchos argentinos que estaban en el exilio, que no era mi caso. Pero bueno, uno siempre se junta con los argentinos cuando está afuera. Tenemos una idea de la amistad, y bueno, la infancia es la cultura, así que... Bueno, y antes, además, y vamos ya al inicio de tu obra, Testigo en cadena, es un trabajo que inicias en el 80. Sí. El rodaje empieza en el 80. El rodaje lo hicimos en el 80. Si bien la película es una película que habla de la dictadura, y que de alguna manera lo que dice es que siempre va a haber un testigo que va a señalar a los asesinos, tenía la virtud, a mi entender, de que eso era bastante sutil, no era una cosa declamada. Sin embargo, para poder filmar en la calle y para poder hacer las cosas, teníamos un guión falso por las dudas de que... Porque la situación era realmente dramática y corríamos peligro de muerte, como todos los argentinos. Como todos los argentinos, ¿no? Señor, ¿usted es el portero de este edificio? Sí, señor. ¿Qué pasó? Reynoso, el del tercer piso. Dice la policía que se suicidó. ¿Suicidio? ¿Qué tal? Habla Fernández, del diario. No rompiste nada, ¿no? Tráete todo. Lo vamos a publicar. Veniste ya, ¿eh? En el centro experimental de Chinechita, el primer examen era presentar un trabajo y había como un grupo de gente que lo veía y conversaba con voz de lo que habían visto. De alguna manera, fue un buen primer examen el que di con este corto que los impactó mucho y que estábamos en plena dictadura, además. Por lo tanto, también ellos pudieron ver el riesgo que había en la actitud de hacer una película de este estilo, ¿no? No, estamos apurados. Nosotros vamos más lejos. ¿Van a tener que pasar la noche acá? A él le gustaba sacar fotos, ¿no? Es sordomudo. Claro. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Cómo recordás a ese flaco espineta? Cuando regresé a la Argentina, Marcelo Figueras me presentó a Fito. Teníamos la intención de hacer un videoclip de un maxisimple que era Corazón Clangestino. No existían los maxisimples, ¿no? Existían los maxisimples. Lo que no existían en los videoclips porque las productoras no los preveían, por lo tanto, no lo pudimos hacer. Pero quedé bastante amigo de Fito y él me presentó a Luis y juntábamos a ver películas, a hablar de literatura. Teníamos un guión que habíamos escrito con Eduardo Milewicz, que era un poco bastante poético, que hablaba un poco de la soledad. Y bueno, obtuve un pequeño premio para poder rodar una película en 16 milímetros. Le propuse a Luis y a Luis le gustó la idea de actuar, de componer las músicas originales para la película y de hacer una experiencia artística totalmente desvinculada de cualquier otro objetivo, ¿no? Y bueno, imaginate para mí es una suerte haber sido rozado por un ser tan increíble como Luis Alberto Espineta. Y con Fito, también ahí sobre finales de los 80, lo que terminás haciendo es algo bastante poco común, ¿no? Porque no fue el clip de un tema, sino una película con un disco, que es Ciudad de Pobres Corazones, ¿no? Tal cual. Un disco que está catalizado por un hecho dramático, como es el asesinato de la abuela y la tía de Fito. Claro, hay que recordar eso. Que cortan todos los lazos que él tiene con otros seres. Y hacer algo, como vos muy bien decís, muy nuevo para lo que era el cine, el video, el principio del video. Aparecían las cámaras U-Matic, que eran más manuables, que se podía hacer cámara en mano. Todo un mundo nuevo para mí. Y también el rock, que me gustaba, que era parte genuina de mi propia vida, ¿no? Y se perdieron los máster. ¿Cómo es la historia esta? Bueno, hay una historia que tiene que ver un poco con la historia de adentro del video, digamos, ¿no? El editor, cuando terminamos de rodar, se llevó los másters en U-Matic a su casa y entraron ladroneses y se los robaron. Y entonces Fito empezó a recorrer los canales de televisión, la noticia rebelde. Hay material de Olmedo pidiendo que devolvieran los videos de Fito. Yo contraté a un detective privado, fui a una bruja. ¡Tremendo! Casualmente, el día que aparecen los videos, finalmente, en un allanamiento que hacen la policía a un dealer, de la época, que estaba juntándolos para pedir un rescate, aparece también el asesino de la abuela y de la tía, que había sido un policía. Así que, bueno, toda una historia que yo, cada vez que nos cruzamos con Fito o con Figueras, decimos, tenemos que hacer una película de esto. Hay que escribirla, claro. Tenemos que hacer una película de esto porque sería la gran película de los 80. Es una ficción, pero fue la realidad. Y fue un mes de búsqueda y de desesperación. Imagínate lo que había sido poder montar una producción como esa. Pero, bueno, es un recuerdo genial que también nos une para siempre con Fito, con Marcelo y con todo lo que la hicimos. Yo creo que al doctor lo mataron. Eso quiere decir que hay un asesino dando vuelta por Baja Mar. Ahora el comisario nos va a perseguir a todos, nos va a matar a todos. Y yo no quiero morir, yo quiero morir solo. Este es el doctor Pusa y este es don Cosme, pero este otro... ¡Nunca te colgaron de los pies! No, comisario, por favor. ¿Comisario? ¿Cuál es la historia que se contaba en Baja Mar con todos los condimentos del género policial? Tiene que ver un poco con la Argentina, ¿no? Es un médico que llega a un pueblo y apenas llega encuentra el cadáver del médico que viene a reemplazar flotando en el mar. Y lo que va descubriendo es una historia de muchos años, de complicidad, de todo el pueblo y de silencio, de un viejo asesinato. ¿Cómo fue para vos volver a Villa Gesell con este proyecto, no? La ciudad donde empezaste con los cineclubs. Totalmente. Es un gran decorado que yo conozco muy bien, entonces no hay que ir a hacer un scouting. Sabías perfectamente dónde colocar cada escena. Dónde la cámara puede ir y dónde puede rendir y qué lugares pueden rendir y cómo construir ese pueblo. Porque si vienes en Villa Gesell, juntamos cosas que están lejanas, el faro querandíes, ciertos lugares del barrio norte, el bosque. Lo juntamos y construimos un pueblo de ficción, no es Gesell, es Baja Mar. Un pueblo al que no se accede porque el médano tapa el camino. Entonces eso también era una... facilitaba mucho. Y además ir a la casa de mis padres, levantarme a la mañana e ir al set caminando por el bosque. Eso también era algo muy lindo, ¿no? Ahora, pensaba en el título, hablábamos recién, ¿no? De los silencios, ¿no? De la enorme resonancia que tiene ese título. Sí pensamos la historia reciente de nuestro país, pero también podríamos pensar en las resonancias de ese título para con la historia de Gesell y la dictadura. De alguna manera, también lo viviste así, ¿tuvo algo de esa resonancia, como rebote, digo, la miniserie? Bueno, en Gesell, el recuerdo que yo tengo de la dictadura es que hubo un grupo de vecinos notables que se juntaron con el ejército y elaboraba una lista de la gente que había que allanar, que ir a sus casas a allanar. Y unas horas antes, esas mismas personas llamaban por teléfono a mis padres para avisarles que los habían puesto en la lista, ellos mismos. para que estuvieran atentos porque el ejército iba a llegar de un momento al otro, ¿no? ¿Cuál es ese Buenos Aires del futuro? ¿En qué momento está datada la... Es en el 2010. Es en el 2010 porque, de alguna manera, es una propuesta que hizo Ricardo, queríamos ir a mirar lo que había pasado en el primer centenario, que fue una época de mucha represión, y trasladarla al segundo, al Bicentenario, que era la gran fecha que había en el futuro. Nosotros la escribíamos en el 97 y era una fecha lejana, digamos, ¿no? Que ya es parte de nuestro pasado. Que ahora ya es pasado. Pero esta catástrofe se produce, esta catástrofe por la cual medio millón de personas tienen la memoria, se produce justo en la celebración del Bicentenario. Y ahí aparecía el personaje de Eugenio Poncella, porque Poncella también perdió la memoria. Claro. Y le dicen, pero vos sos espía, vos trabajás para nosotros, el poder le dice eso. Totalmente, totalmente. Y él le dan la misión de acompañarla a ella, sacarla de la ciudad y llevarla a donde está el líder que está convocando a la resistencia para matarlo. Pero en el recorrido se enamora de ella. Y a la vez la película es borgiana en el sentido de que todo es un sueño que ella tiene desde un pueblo de provincia en Saavedra y que su paranoia la lleva a una historia que transcurre en Buenos Aires en el futuro, donde uno de los personajes, que es el científico que hace Lorenzo Quintero, es el doctor Gazar, descubre que esa realidad está siendo soñada por ella y que si ella se despierta, se termina esa realidad que es el mundo de ellos. Hoy me contabas que también de la mano del cine estás ahora terminando un proyecto que tiene mucho a ver con tu memoria biográfica, La Boya. Sí, sí. ¿Me contás? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Estoy terminando una película pequeña, muy personal, que filmé en Villa Gesell también, con mi gran amigo Aníbal Saldívar, que es un poeta. La película empieza siendo un documental que hago yo de mi amigo, que es como una vida posible que yo no viví, que él se quedó en el pueblo, se casó con una compañía mía de la escuela, tuvo hijos, tuvo nietos, se hizo periodista y se hizo poeta. Y es a ese ser poeta al que yo voy a ver, pero él, en sus testimonios, me abre un mundo, me cuenta que mi padre se hizo una especie de padre de él cuando yo me fui a vivir a Italia, que eso catalizó el mundo poético de mi padre, que abandonó su profesión de farmacéutico y se dedicó a la poesía por completo. Y yo me termino vinculando y termino despidiéndome de mi padre, que empieza a estar presente en el mar, cuando nosotros entramos nadando hasta la boya, porque ahí hay un ritual que tenemos hace 40 años, de poner una boya a 500 metros mar adentro e ir nadando y volver todos los días del verano. Ahora entiendo el nombre de la productora, además de la película, que se llama La boya, tu productora es... Sí, La boya, que es con la que también produjimos a Bayay. Y, bueno, termina siendo una ficción que básicamente es un reencuentro mío con mi padre, ¿no? Está actuada por no actores, que son los verdaderos protagonistas de los hechos, guardavidas de Gessel, amigos de Gessel y mi amigo y yo también, ¿no? Así que es una peli en la que me expongo 360 grados, pero que lo hago con la tranquilidad de saber de que tengo una verdad entre manos, que es algo difícil de encontrar y que es mi propia verdad y mi propia vida y que es genuina y verdadera y que eso te libera de todo y te permite mostrarte tal cual sos, ¿no? Te enseñó muy bien la fuerza del deseo y un testimonio de eso es a Bayay. Sí. No, digo, ¿cuántos años estuviste deseando hacer esa película? Veinte, contás por ahí, no menos de veinte. Tal cual, veinte años, desde el momento que en el año noventa cuando volví a ir a Italia y estuve un tiempo allá tratando de armar esa producción, conocí el cuento de Antonio Di Benedetto, gran escritor mendocino y desde ese momento, bueno, cantidad de vicisitudes, un productor italiano, una coproducción con Italia, después unos productores franceses que me proponen hacer una película cuando ves la sonámbula en tu luz. ¿Vemos un fragmento, Fernando? Con mucho gusto. Yo le voy a enseñar cómo firmamos los ignorantes, va a ver. ¡Bien, ticarejo! ¡Abayay! ¡Eh, abayay! ¡Vámonos, que van a venir de fuerte! ¡Vaya a buscar oro, muerto! Una película sobre la culpa, pero también sobre la venganza, ¿no? Porque ahí está el personaje de Nazareno Casero, que es ese niño que clama venganza por el asesinato de su padre, ¿no? Sí, las dos historias, es muy interesante la idea de que Abayay es un asesino que se transforma en un santo y Julián es un chico inocente que se transforma en un asesino, ¿no? ¿Y por qué elegiste Tucumana, Maicha del Valle? En principio yo quería explorar una gauchesca que no fuera una gauchesca que me aburría de chico, que era la gauchesca pampeana. Después porque el lugar tenía características que hacían visualmente a la película, le daban una dimensión de un elemento que el western debe tener, que es que la geografía es un personaje más. Y después porque conocimos a los indios a Maicha, que es una tribu originaria que vive ahí, ellos actúan en la película, están en la banda de Abayay, es el indio que lleva a Julián Malherido y de alguna manera, sin darnos cuenta, a través de ellos, ellos hicieron una bendición de la película, que creo que fue un hecho muy importante porque un acto artístico siempre tiene que estar atravesado de una mística y de una creencia y en este caso tuvimos la suerte de tener no solo a Di Benedetto o a Hugo Fregoneses, sino también a la Pachamama, que fue muy importante en la película, ¿no? Cerramos, o dejamos abierto, ¿no? Bueno, sí. Con el optimismo de la voluntad que nos caracteriza. Por supuesto, el deseo ha sido muy grato, te agradezco mucho por los recorridos que me ha llevado, ha sido un gusto y espero que volvamos a encontrarnos hablando de nuevas películas y de nuevos trabajos. Pero claro que sí. Gracias, Romano. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por este premio, gracias a la Universidad de Quilmes y al jurado. La verdad es que es un orgullo, fue un trabajo realmente de un equipo muy elaborado en conjunto. Y la verdad es que estoy muy sorprendido de la cantidad de producciones y de trabajos de alta calidad que hoy definaron por aquí. Y creo que esto es una experiencia que todos tuvimos y que nos une a haber logrado esto, haberlo hecho y que eso no nos lo quita nadie y es la base para próximos logros y para volver a construir una cultura para todos. Gracias. 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 Gracias.